Y sin darme cuenta tiemblo y sin querer estoy llorando Mi nombre es Carmelo Raidán y vengo desde la tierra del Sol Amada, el Relámpago del Catatumbo y el Coquivacoa, es decir, del Estado Zulia. Y los vengo a invitar el jueves a las 2 de la tarde a un conversatorio sobre fotografía que le he puesto por título Tiempo Mítico. Son 140 imágenes en blanco y negro que abarcan 25 años de trabajo y su tema es la búsqueda de la venezolanidad. El evento se realizará en los espacios abiertos del Centro Nacional de la Fotografía al lado de la Biblioteca Nacional el jueves 18 a las 2 de la tarde. Los espero. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.